¡Gracias! 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 Bien merecido lo tiene Juan Román Riquelme Porque en Boca, en la selección Ha hecho muchas cosas Desde asistencias, goles, lujos Así que tenemos una hora para compartir Con todo el material que siempre coloca O pone al aire el planeta de goles Obviamente, un jugador absolutamente diferente Mucha gente decía ¿Por qué no lo pusieron la semana pasada? Ya lo explicamos 24 de junio, cumpleaños de Messi Tuvimos el especial de lío Tuvimos una semana particular El viernes salimos Hubo muchos días que tuvimos que estar con nuestro móvil En vivo de la Copa Confederaciones Por eso, hoy señores, ha pedido a la gente Porque además tenemos muchas ganas nosotros de tenerlo Tenemos un programa súper especial Lo decía el turco Goles primera parte Goles segunda parte Goles de tiro libre Canciones a Riquelme Asistencias Lujos Curiosidades Bueno, hay muchísimo material relacionado con el día de Boca Un programa que si sos de Boca Y si te gusta el fútbol Tenés que empezar a grabar Pues es imperdible Personaje controvertido De a veces no tener O no tiene una buena relación con la prensa Sí Pero desde Planeta de Gole Lo que se quiere es homenajearlo Con lo que él mejor hace a mi criterio Que es jugar Totalmente Así que si le parece, amigo Antes de la vía de comunicación Vamos a contar a la gente Que nos puede empezar a escribir A planetagol Arroba Teisesport.com.ar También lo pueden hacer al Twitter Que es Arroba Planetagol Ok Y como decía el turco, señores Este programa arranca a toda velocidad A mucho vértigo Con la primera parte de goles de Riquelme Que son estos ¿Me deja el primero? Cómo no, arranco Primer gol de este repaso De Juan Román Riquelme Un partido frente a Talleres Por la apertura 2000 Va a recibir del Chilo Delgado Y elige el lugar A un rincón Se busca abajo Riquelme Después sale gritando Mira quién es el entrenador Carlos Bianchi Sí señor La asistencia del Chilo Y es como que Riquelme Sin mirar Ya tenía elegido A qué lugar Iba a colocar la pelota Lo enganchá Que está la gente escribiendo Turco Recién empezamos, eh Impresionante Como escribe En este programa Entre un bosque de piernas No sé si está bien dicho Sí, sí Riquelme puso la pelota Untó un palo Vamos con el bosque Entonces se viene un gol De Boca contra Arsenal Un gol de Juan Román Riquelme Este es Gátolo Y este es el Riquelme Que hace esto Sale para un lado Limpia otro jugador Mete derechazos Cruzado arriba A media altura En aquel clausura Del año 2010 Boca va a ganar 4 a 0 Con este gran gol De Juan Román Riquelme Contra el equipo del viaducto Bomba Al otro palo Juan Román que marca Y la voz de Pitti Que sigue sonando de fondo Sí, usó la distracción De un compañero Que pasaba por un costado Y él definió Ahora viajamos Al colosura 1999 Frente a Gimnasia En cancha de Vélez En cancha de Vélez Golazo El de Riquelme Noche La Gimnasia Quien Creo que sí, amigo Creo que noche Quien recibe Aquí sí levanta la cabeza Por un derechazo alto Que deja sin chance A Enzo Noce Fíjate el movimiento Que hace la pelota De la bocha Es verdad Es verdad Vamos al gol Siete para nosotros De esta primera parte Tres tandas de goles Señores Este es Chelo Delgado El hombre de los tres dedos Y este es Juan Román Riquelme Que se acomoda Y así define Mirá el gol A Vélez Alguna vez Chilabert dijo Que nunca vio la pelota Claro Está tapado Mirá lo que hace Riquelme Fíjate cómo va A amortiguar Cómo va a recepcionar Y dónde va a definir Imposible Al otro lado En dos tiempos Es increíble lo que hace Riquelme Creo que es Morici El que está Tratando de Obstaculizar Ah Juan Román Riquelme Empezó enredado El partido No importa Y el gol de Riquelme Entonces Frente a Vélez El sexto Apertura 98 Y aquí empezaba El romance de la gente de Boca Con Carlos Bianchi A ver Va a recibir Riquelme En el área Y un toque sutil Boca ganaba En aquel encuentro 3 a 0 Ese fue El certamen Que se consagró Campeón Boca Fíjate la definición Notable Toque suave Gran gol Mirá Sobre el cuerpo del arquero Sobre Riquelme Vamos a ver Los goles de definiciones Exquisitas Seguimos Turquito Entonces viendo ahora Lo que ha pasado Entre Boca y Vélez Con esta bomba De Riquelme Contra Montoya Apertada en el travesaño Apertura 2009 Mirá lo que hace Sale Derechazo Pega en el travesaño Pica y entra Un gran gol Si mal no recuerdo Sentía el gol de cabeza De Palermo De mitad de cancha Sí señor Se me ha partido El cuarto Aquí frente a Maracaibo Por la Copa Libertadora De 2008 Maracaibo El equipo de Uno de nuestros directores Copa Borajina Incha de Maracaibo Sí Este partido Boca debía ganar Por algunos goles Para clasificar A la siguiente fase Y Riquelme Baja el de taco Jugando para la selección Sí Él inició la jugada Se saca de encima Y de zurda Mirá Juegos Aquel 3 a 1 Contra Brasil Sí Argentina le ganaba 3 a 1 a Brasil Después iba a perder Por la final de la Copa Confederaciones ¿Se acuerda? Le había ganado Claramente Con un Riquelme Inspirado por las emigratorias Y perdía por la Copa Confederaciones Y él es el primero Pablo Vamos a ver el gol Entonces de Riquelme Contra Unión Clausura del 2002 Mirá lo que va a hacer Pasa Entre dos Sí De pie a pie Otra vez Y después Definición al primer palo De derecha Un gran gol De Juan Román Riquelme No se empiecen a poner nerviosos Es solamente el gol Uno De nuestra primera parte de goles Tenemos una segunda parte de goles Tenemos goles Tiro libre De Juan Román Riquelme Cumplió 35 años El lunes pasado Riquelme marca así Frente al Tate Frente a Unión De Santa Fe Fíjate lo que hace De pie a pie Hay algo de fortuna Parece que se ensucia la jugada Sin embargo Se acomoda Define de derecha Y empieza a mostrar Categoría No solamente Este Planeta de Gol Dedicado a Román Sino la gran categoría Que tiene El 10 De Boca Para mucho El jugador más importante De la historia Seguramente pueden empezar A decirnos Si es así A Planeta de Gol Arroba Teseport.com.ar Y también pueden hacerlo En nuestro Twitter Que es Arroba Planeta de Gol Ok Para darle paso A la segunda parte Alguna vez El propio Riquelme Dijo Que más que un gol Hecho por él Disfruta una asistencia Él disfruta El asistir a un compañero Y que ese compañero Convierta un gol Porque lo considera Como la esencia Del fútbol Y vaya Si ha dado asistencias No solo a Martín Palermo Estoy pensando ahora Sino a Rodrigo Palacio A Guillermo Borraso Oceloto Así que si le parece Mirá Tenés Vitanich Tenés Viatri Tenés Palermo Tenés Palacios Palacios Hay muchísimos El Pelado Pérez Seguramente en aquel 2001 Es hermoso asistir Dentro de la cancha Bueno Seguramente para Riquelme Mucho más Por eso la primera parte De asistencias Para nosotros Son las siguientes Arrancamos en el debut De Juan Román Riquelme Su primera asistencia Allá por el 10 de noviembre De 1996 Lo hizo debutar Carlos Avedo Bilardo Y Riquelme le ponía Este pase hoy A negro Fernando Cáceres Quien apareciendo Por sorpresa Gambeteaba a Giorno Y definía Riquelme Un nene Sí, claro Para De chico De muy chico El día del debut Contra Unión El día del debut En noviembre del 96 O base No, por la gente de Boca Y es particular Vamos a ver ahora Una asistencia Para Vitanich Qué buena asistencia esta Entre El cuerpo del arquero Y el último defensor De Gode Cruz Vitanich Que le dice algo Notable asistencia Entonces ahí De Juan Román Riquelme Para Viva Vitanich Que lo señala Y festeja Junto al día de Boca La apertura 2000 Porque aquí el que va a hacer el gol Es Gustavo Barroso Choloto Frente a Racing Es que uno ve Las asistencias De Riquelme Que bueno Esto tiene que ver Con los jugadores elegidos Con aquellos que tienen Una categoría Impresionante Como Riquelme Y algunos más Que no se ponen nerviosos O no se nublan Donde otros sí Sí, sí, claro Riquelme no se pone nervioso nunca Me parece jugando al fútbol Parecía meterse Chipi Barijo Sin embargo El gol es de Guillermo Barroso De Gustavo En aquella apertura 2000 Vamos a ver ahora Una asistencia Contra Arsenal Este es el Gol de Palermo 2-19 Con esta asistencia ¿Lo verás? Aquel día que Palermo amaga Ir a buscarlo Riquelme sale para el otro lado Palermo que lo mira Riquelme La asistencia para Beatriz En el triunfo de Boca Frente a Gimnasia de Jujuy Y como Riquelme Muestra que tiene ojos en la nuca Porque lee la jugada antes Porque creo que recibe Del negro y barra Taco Y Lucas Beatriz Que define Vamos a ver ahora Partido River-Boca Y una asistencia Otra para Martín Palermo Que define Bárbaro Acá sí Mirá el abrazo Entre Palermo y Riquelme Contra River En el monumental Mirá que buena asistencia Esa asistencia ¿Alguno cree que hizo matarle Y le quedó ahí? No Asiste para atrás Borde externo Le pega perfecto Palermo Un gran gol entre ambos Ahora ¿Se acuerda del triangular En el que definieron Quien se consagraba Campeón de la partida 2008? Tigres, Aloniso y Boca Bueno Aquí sensacional Asistencia de Riquelme De aire Para que Rodrigo Palacio Entrando a la carrera Defina de Zurda Boca pasaba a ganar el partido Después haría un gol El Pochi Chávez Y ese gol le permitiría Consagrar se cambió Porque después perdería Frente a Tigres Bueno Riquelme para Palacio de nuevo En cancha Racing Contra Independiente Una gran definición Clausura del año 2007 Gol entonces De Palacio Asistencia entonces De Riquelme 3 a 1 Ganó Boca aquel día En cancha del AKD Y esto 2001 Clausura 2001 Riquelme Va mirando Le van saliendo Los jugadores del grano Y asiste a El pelado Omar Pérez Que ahora está jugando En el fútbol colombiano Fijate Riquelme Le van saliendo Y él con cara Externa Le dice al pelado Pérez Tomácelo Después gran definición Del ex jugador de Boca Ese partido Terminó igualado 1 a 1 Gran asistencia Pero la 1 Para nosotros Es esta Claro También por la importancia Final intercontinental Del año 2000 Pelotazo largo De Riquelme Para Palermo Redefine Zurda Frente a Casillas Frente a Real Madrid Aquel día que Boca va a ganar 2 por 1 Larga Y melimétrica Asistencia entonces De Juan Román Riquelme Para Martín Palermo Que se acomoda Le deja picar un par de veces Zurdazo cruzado Triunfo Y comienzo a toda velocidad Este super especial De Juan Román Riquelme La verdad Son muchísimos Los que se están escribiendo Difícil leer uno por uno Vamos a ver Rápidamente los nombres De algunos que los escriben Nicolás Fernández Dani Benítez Ramiro Gastón Flavio Flavio René Narváez Bueno La verdad son muchísimos Joaco Portís Iñaki Flores Alex Casanova John Aquiro Luis Leonardo Fernández Fernando Bustelo Bueno Casi todos hablando Y mucho De este especial Que nosotros también Al igual que la gente Disfrutamos ¿Sabe que me preguntan ¿Qué dicen? El Twitter ¿A qué hora lo repiten? Mañana 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 tiene repe A ver si los muchachos Nos dicen si 10 de la noche o 11 Creo que 10 de la noche Creo que mañana 22 horas Ya lo vamos a estar chequeando Pero repe tenemos Del programa El día de la fecha Mañana Día Martes Bueno Hablando de Riquelme ¿Sabe que? Acá me sorprendió la producción ¿Con qué? ¿Con canciones? Con las canciones Porque Les soy sincero Ninguna de las que Uno tiene anotada aquí En la rutina Yo No conozco ninguna La estopa La habíamos pasado En el programa Yo no la conocía No conocía la del Brasilero La de Wesley Neves Y si había sonado Un poquito mal La de Los Cádiz Esa es la única Que vagamente recuerdo Si alguno no sabe De que va esto Nosotros tenemos Canciones dedicadas A Juan Román Riquelme Que para nosotros Son estas La empezamos a escuchar Viene de la bombonera 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 Viene de la bombonera Un pase de la chistera Bombonera No le pidas una carrera Bombonera No estoy hablando de cualquiera Estoy hablando de Riquelme 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 ¡Vamos Román! Dale Román Dale Román Dale Román Vamos Román Volviste a tu tierra Con un mar de goles Con esa la meta Dale Román Dale Román Dale Román Vamos Román Volviste a la boca Las libertadores En casa se quedan En casa se quedan Los que amamos Buenas niños Le decimos Gracias por esa magia Y carajo Como un niño de mar Que solo juega el fútbol Y nos da alegría Pecho frío Dijo un gil Poco grasa Hace feliz A tu familia No te olvides Que la gente Te dejará de amar Vos me gane Pa' delante Y que se te haga realidad Que levantes esa copa Como el Diego En el mundial Dale Román De San Fernando Para o mundo Román Já se destacaba Pelo agente No júnior Sua estrela Já brilhava Talento e visão De jogo O mundo Ganhou novas cores Com a camiseta azul e ouro O timbre chale A tu sida Ya, Wally Neves El brasileño Armando la canción Y cantando la canción A Juan Román Riquelme De 20 en este especial Además apareció Los muchachos de los Cádiz Y la canción De los españoles Esto Bueno, lo que pasa Que de hecho Hace un tiempo Le entregaron un premio En Brasil A Riquelme Como el mejor jugador De la historia De la Copa Libertadores Si mal no recuerdo Y tiene que ver Con lo que generó Riquelme Jugando para Boca En su participación En la Copa Libertadores Está claro que genera algo Sí, el respeto De los equipos Del Brasil Y de los hinchas Del Brasil Y la canción De Wally Neves Reciente decía Cuando Riquelme se cae En el área La torcida se levanta Y esto le da paso A una de las virtudes Que tiene Riquelme Que es su pegada Y los goles de tiro libre Ya se ven los goles De tiro libre La verdad Escribe mucho Elijo uno rápido al azar Desde el Caribe Mirando Preneta Gol Qué bien Chicos, saludos Soy hincha de River Parece innegable Que estamos ante uno De los mejores jugadores De la historia de fútbol argentino Es inteligentísimo Tiene buen manejo de balón Y una frialdad Para matar penales admirables Gracias por esta joya de programa Un abrazo Luz Nereida Desde el Caribe Mirando Preneta Gol Estaría bueno saber De qué lugar Porque el Caribe Es grande Porque no ven de todos lados No se han escrito de China De España De Italia Pensé que De alguna manera se ve Pensé porque quería saber Si alguna vez Ya está usted ahí No, no, no No lo conozco No, no, no Hablo del Caribe No, ya, ya, ya Estoy en el quinto serio Usted, Germán Por favor Señores El gol de tiro libre Turco hablaba Vamos a ver si conseguimos Con alguno Mirá El uno No digamos nada ¿Coincidís? Hay muchos No quiero pelearme con la producción Porque ya me peleé Antes del aire La producción Entonces Esta producción Es brava Pero Hay varios Están los Están los más importantes Están los más importantes Ya lo están peleando Ya lo están peleando O al menos No faltan Están los 15 mejores Están los 15 mejores Después podemos llegar A pelear el orden Pero para nosotros Son los siguientes Arranque tú Y arrancamos con Clausura 99 Un partido Entre Vélez y Boca Muy cerca del área Y Reguelme Que mete este tiro libre Al paro del arquero Boca ganaba 3 a 0 Estaba Palermo ahí también Preparado como para patear A ver Dos pasos de carrera Para pegar desprodigiosos Y Reguelme la ponía A un costado Vamos a la Copa Libertad Del año 2007 Boca gremio Juan Romarri Guilme Marca con Miguel Russo En el Banco Seneise La pisa Pasa entre varios cuerpos Derechazo al primer palo Y gol de Boca Señores Con Reguelme Marcando Frente al equipo Gaucho El 13 Jugando para la selección argentina Reguelme no jugaba En el Villarreal Pero el Coco Basile Si lo convocaba Para la selección Y frente a Chile Reguelme le respondía Con este gol De tiro libre Los dos goles En ese partido Hizo Juan Román Reguelme La pelota que pasa Por arriba de la barrera Y que dice Donde entra Al ángulo Una especialidad De Riquelme Algunas veces lo vimos Turcos juntos En este segmento El Madrigal Señores Marcando contra Getafe Para el Villarreal Mirá el gol que hace Pica dentro O pica afuera Pica dentro Señores Ese gol de Juan Román Riquelme Año 2005 Mirá como define Juan Román Frente al equipo De las afueras De Madrid En las fotos El barguero Y si Difícil Mirá donde pica Imposible para el arquero Turco Mirá donde pica La pelota Triunfo aquel día El submarino amarillo 2 por 1 Apertura 2008 El partido terminaba Boca empataba 0 a 0 Y Riquelme mete Este tiro libre Boca ganaba Con este gol De Riquelme En el cierre Del encuentro Este fue el torneo Que después le posibilitó Jugar el triangular Frente a San Lorenzo Y Tigre Pero Riquelme Levantaba Toda la hinchada de Boca Con este golazo De tiro libre Frente a Cristian Campestriz Ahí nos escribió Lunera Dice que está En Puerto Rico Turco Viendo la sede Internacional De TES Sports El día de la neblina Tremenda rechaza Contra el Cucuta La copa libertadora En el año 2007 Riquelme marca Uno de los 3 goles De Boca Así mirá Prodigiosa pegada Y golazo Frente al equipo Colombiano Se lo veía El burrito Martínez Ahí En el caso No se veía nada Pero Riquelme hizo todo bien Argentina Hungría Por el Sub-20 de Malasia En 1997 Usted quería ver Un Riquelme juvenil Miren Carita de nene En aquella selección Con el tiburón Cito Cerrizuela Ahí está Peckermans Dieguito Marquich Quien por ahí Está viendo Capitán de esa selección Y Riquelme Que metía Este brazo Al ángulo El arquero Se estiró Pero no llegó Se selecciona O esa selección Juegan él De Argentina Que es el campeón Bueno Uno de los más Peridos por los hinchas De Boca Contra River Contra Burano Aquel día Que Boca Pier Dos por uno Pero que Riquelme Dibuja magia Con esta Deliciosa pegada Frente del equipo Millonario El mismísimo Monumental Va a ganar River Dos por uno Pero Riquelme Mete esta rosca De derecha ¿Te acuerdas que recién Me habló del otro gol En ese partido Frente a Chile? Este es el segundo Desde otro lugar Riquelme Lo deja sin chance Al arquero Hay que hacer dos goles Tiro River En el partido La selección argentina Ganaba dos a cero Y así le respondía A Riquelme Al Coco Basile Bueno Mirá el gol Que va a hacer Ahora Frente a Venezuela Hay un amistoso De la Sub-23 Que Argentina va a ganar Seis segundos Si no me equivoco Cancha de ferro Aquel es el día Del pase De Riquelme Aymar Que Aymar se da vuelta Como si no le nada Dejate Bueno Ahí está Gol contra Venezuela Tiro libre Por las mismas eliminatorias Para Sudáfrica Con el Coco Basile Como entrenador Riquelme Le hace este golazo De tiro libre A Bolivia La rosca Que hace la pelota Hasta el punto Que el arquero Dice Se va Se fue No, no se fue nada Señores Abrazo de Riquelme Bien Vamos a ver un gol Ahora De Román Frente a Deportivo Merlo Copa Argentina El año 2012 Aquel día que Boca Va a ganar Por penales Frente al Charlo Del Oeste 5 a 4 Berviti Que la detiene Riquelme Que le pega Empate en 1 Y frente a Deportivo Merlo Victoria por penales Este fue en el 99 Frente a Estudiantes Golazo De Riquelme De Riquelme Aquí me aporta La producción Que Chiquito Bocio Que era el arquero Claro Que comentó en su momento Que fue uno de los Mejores goles Que le hicieron De tiro libre En 1 y 57 Si Que golazo Por favor Entró el costado ¿Viste cuando dicen Entró el costado? Bueno mira Contra Colón A ver que hace Contra Colón En Santa Fe Llega a centro Al arco directo Mirá la bomba que me Mirá el gol que hace Tremendo gol De Juan Román Riquelme En el Clasura 2011 Compulsione como entrenador Sí Mirá directo al arco Por eso A mí no me quedan dudas Lo que hizo hace Un poco por libertadores Que fue directo al arco también No tiene lógica Pegarla así Con tanta violencia Y clavarla donde la clavó Riquelme Acá Demostró pero de Tiro libre Pelota parada Y con potencia Contrable gol Frente a Diego Pozo Y el 1 turco Y el 1 Para nosotros Es un partido Por el sudamericano Sub 20 de Chile Sin recorrido Argentina le ganaba A Paraguay 5 a 2 Casi sin carrera Riquelme hizo esto Mirá Lo banco a Guga En este La elección Fijate donde entró Muy bien Guga Lo peleamos un poquito Pero tiene razón No tenía razón Guga Señores pausa Quedarse Sigue el especial De Juan Román Riquelme En instantes